bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo muy propio y bueno y es un vídeo en el que vamos a estar ganando dinero simplemente por hacer clics sí como estáis viendo el título del vídeo vamos a estar ganando dinero por hacer clics y esto es completamente real que encontrado hace muy poco tiempo hace muy pocos días encontré una nueva página una nueva plataforma en la que simplemente por hacer clics y además es solo uno o sea por hacer un solo clic no va a estar pagando por cada uno de ellos así quedará hasta el final del vídeo porque ya os digo yo que este vídeo os va a gustar ya sabéis que este es el contenido principal de mi canal que es enseñaros a ganar dinero por internet así que si a vosotros os gusta este tipo de contenido de ganar dinero por internet suscribiros a mi canal de youtube y suscribiros a mi canal de youtube no os vais a perder ningún vídeo como este pues bueno pues la página que quería enseñaros en el vídeo de hoy la estaré dejando arriba por la pantalla que se llama star clics es así como hay que buscar en el buscador estar un guión y después clics puntocom y esta página de estar clics nos va a estar pagando simplemente por hacer clic a publicidades que ellos nos pongan pues de un listado que ellos tienen aquí en la página principal lo que vais a estar viendo es cómo confiar un poco la plataforma que os dice pues que vais a estar ganando dinero por hacer este tipo de clics y ya está simplemente por eso que además tienen un sistema los sistemas de pagos son bastante populares y bastante rápidos como por ejemplo puede ser paypal que seguramente es la que muchos de nosotros tenemos y que además todos los días vamos a estar recibiendo por este tipo de publicidades en lo que vamos a estar haciendo de clics así que van a ser todo esto diario todos los días vamos a tener disponible este tipo de cosas de hacer clics aquí también un poco más para abajo nos explica pues cómo se puede ganar dinero en la página que los pagos se hacen en el instante una vez que hagamos clic ya se suma pues ese pago a nuestro balance y vamos a estar después pudiendo retirarlo tanto a paypal como a pager como a transferencia bancaria un montón de sistemas que tiene la página para poder retirar pues a que más nos convenga evidentemente y aquí ya pues un poco abajo pues nos sigue explicando pues en qué consiste la página que eso es muy rápido y todo este tipo de cosas aquí que lo que tenemos que hacer evidentemente nada más empezar pues lo que tenemos que hacer es registrarnos aquí tenemos la opción tanto de registrarnos como de meternos directamente a nuestro usuario si es que no estamos bueno si es que ya tenemos la cuenta creada y aquí nos van a decir como dos tipos de cuentas hay una cuenta que es la cuenta de editor y hay otra cuenta que es de pues para los anunciantes aquí lo que tenemos que hacer nada más registrarnos es seleccionar la cuenta de editor la otra no es la que tenemos que utilizar si nosotros queremos ganar dinero si tenemos que registrarnos tenemos que usar la cuenta de editor así que tenemos que hacer clic en cuenta de editor y esa es la cuenta que nosotros tenemos que crear para ganar dinero en estas clics una vez que ya nos hemos metido pues en nuestro panel de control ya hemos registrado lo que vamos a poder ver en la pantalla es esto que estaréis viendo arriba nos sale un menú con muchas opciones y todo eso que ahora lo voy a explicar en que tenemos que hacer clic y aquí vamos a estar viendo pues en la pantalla principal nuestro balance o sea vamos a estar viendo nuestro usuario del país donde somos el tipo de cuenta que tenemos todo ese tipo de cosas y vamos a estar viendo cuánto es el balance que nosotros tenemos ganado pues actualmente y cuánto es lo que podemos ganar en el día de hoy porque evidentemente los límites cada día que después lo vamos a poder incluso quitar que os lo voy a explicar evidentemente así que no vayáis que os voy a explicar cómo podemos quitar este tipo de límites y aquí lo que vamos a estar viendo es eso es el límite que nosotros nosotros podemos ganar cada día y el dinero que ya hemos ganado actualmente en la plataforma aquí vamos a estar viendo un panel de notificaciones para poder ver lo que tenemos que hacer aquí nos dicen incluso tenemos que verificar nuestro móvil para poder recibir los pagos así que muy importante tenemos que verificar nuestra cuenta y nuestro teléfono móvil para poder recibir estos pagos y al final pues tenerlos en nuestro paypal y aquí vamos a estar viendo un historial de lo que hemos ganado de los clics que hemos hecho de lo que nos han pagado por cada clic y todo ese tipo de cosas para poder ganar dinero que es lo que tenemos que hacer le tenemos que dar al apartado que sale arriba del todo que se llama anuncios ppc esa es la opción a la que nos tenemos que hacer clic para poder ganar dinero tenemos que dar anuncios ppc y aquí lo que va a lo que va a salir es una lista de publicidades y de páginas a las que nosotros tenemos que hacer clic para poder ganar dinero nos van a salir aquí pues las que están disponibles actualmente y todos los días esto se va renovando todos los días va viendo nuevas publicidades a las que nosotros podemos hacer clic entonces aquí nos va a salir una lista de páginas web a la que tenemos que hacer clic y lo único que tenemos que hacer es hacer clic o sea abrirlas aquí nos va a salir estos cuadritos en los que nosotros tenemos que hacer esos clic simplemente con meternos a la página que ellos nos dan ya automáticamente nos van a estar pagando aquí estáis viendo la pantalla cómo se hace el proceso que simplemente lo que tenemos que hacer es hacer clic en las páginas que ellos nos dan y automáticamente el saldo se suma a nuestro balance o sea si nosotros tenemos a lo mejor 0,01 hacemos clic en una publicidad a lo mejor se os va a sumar a 0,02 o 0,05 o lo que os den por cada anuncio evidentemente cada página os va a dar un pago pues diferente os va a dar una cantidad diferente entonces lo que tenemos que hacer para ganar dinero es eso es simplemente hacer clic en los anuncios que ellos nos ponen y por hacer tipo de clics en esas páginas nos van a estar pagando por cada uno de ellos también evidentemente tienen un sistema de referidos en el que vamos a estar ganando dinero por tener invitados en la página al darle aquí pues este apartado de los referidos vamos a poder estar viendo nuestros links que esos links después nosotros los vamos a tener que compartir a las personas que nosotros queramos y si la gente se registra con esos links nos van a estar pagando 0,08 si estamos en un nivel que es un poco más bajo si estamos en un nivel que es el de oro nos van a estar pagando 5 dólares por referidos y si estamos en el nivel platino nos van a estar pagando 10 dólares por cada uno de esos referidos así que por tener referidos en esta página también nos van a estar pagando estas cantidades y vosotros estáis preguntando y por qué en cada cosa nos dan una cantidad diferente porque por cada página o por cada referido a uno le pagan más a otro menos esto es porque nosotros podemos actualizar nuestra cuenta nosotros podemos darle a un apartado que es para actualizar nuestra cuenta y por estar pagando una membresía vamos a tener derecho pues a un cierto nivel los tres niveles que nos da la página son el plata que es el que nosotros empezamos que es el gratis que no tenemos que pagar absolutamente nada y después tenemos otros niveles que son el oro y el platina y si nosotros pagamos pues cierta cantidad que es por esta membresía vamos a tener pues más ventajas evidentemente en el plata nos van a estar pagando 0,01 por anuncio nos van a estar pagando cierto límite por cada referido vamos a estar viendo un límite como de publicidades todos los días además pues tenemos como un límite todos los días que bastante bastante bajo pero evidentemente si nosotros actualizamos al oro vamos a ampliar esos límites nos van a estar pagando más por cada clic y además el límite pues del día se va a ampliar y el pago por referido también se va a ampliar y si estamos en el nivel platino pues también se nos va a ampliar todo eso vamos a tener anuncios ilimitados vamos a tener un límite todos los días que es prácticamente bajo o sea creo que no hay ningún límite por estar en el nivel platino y además pues todo nos va a ir bastante más rápido vamos a ganar más dinero así que aquí ya tenemos que ver qué es lo que nos conviene si tenemos que pagar una membresía por estas cosas y tenemos que ver si nos sale rentable o no evidentemente así que esto ya es libre de usar de cada uno yo en mi opinión yo dejaría el nivel plata pero si vosotros queréis ganar dinero un poco más rápido pues si queréis pagar una membresía por ello pues hacerlo porque la verdad es que la página es completamente segura y está pagando y ahora para terminar os quería enseñar cómo podemos añadir pues nuestro nuestro paypal en esta plataforma porque evidentemente tenemos que añadir un paypal que es a donde nos van a estar donde nos van a estar pagando un sistema de pago si es que preferimos otra cosa que distinta paypal le tenemos que dar aquí a configuración de cuenta y una vez que estemos en configuración de cuenta tenemos que dar la configuración de pagos y aquí es donde nosotros vamos a poder añadir nuestro nuestro paypal o nuestro sistema de pago que nosotros queramos aquí vamos a poder añadir nuestra dirección de paypal o incluso una dirección de bitcoin si es que queremos que nos paguen en criptomonedas y aquí es donde vamos a poder activar directamente nuestro paypal y aquí es donde nosotros tenemos que añadir pues esa dirección para que los pagos nos lleguen aquí evidentemente es muy importante no saltarse este paso de ir a configuración de cuenta y configuración de pagos porque de esto va a depender que os paguen o no o si no os ponéis ningún tipo de pago pues no va a llegar a ningún lado y como ya habéis visto al principio del vídeo es muy importante sobre todo verificar nuestro número de teléfono porque si verificamos nuestro número de teléfono es como es como nos van a pagar si no verificamos nuestra cuenta los pagos no van a ser posibles así que para poder hacer retiros en esta aplicación tenemos que tener verificada tanto la cuenta como el número de teléfono así que yo recomiendo 100% esta página esta página no sé cuánto tiempo llevará funcionando pero yo he visto que últimamente se está haciendo bastante popular y yo la he descubierto hace muy pocos días o sea hace una semana o así la descubrí empecé a utilizarla y la verdad es que me ha encantado es una página que la verdad es que a mí me ha convencido bastante 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 fácil de ganar dinero porque simplemente por hacer un clic no van a estar pagando y si a lo mejor actualizo mi nivel de sia voy a tener clics disponibles más todos los días voy a tener más clics para hacer todos los días así que simplemente por hacer esos tipos de clics nos va a estar pagando y la verdad es que yo veo que es una forma bastante fácil de ganar dinero que simplemente por hacer clics y si además invitamos a gente vamos a estar ganando dinero así que yo recomiendo 100% esta página que yo digo yo que es una página que actualmente está pagando y es una página bastante segura y es que simplemente por hacer un clic ya por eso vamos a estar ganando dinero todos los días ya sabéis la página se llama estar clics tenéis que buscar eso en google o si no si queréis buscarlo directamente en el buscador ponéis estar un guión clics puntocom y ya esa es la página que a la que tenéis que acceder para poder empezar a ganar dinero todos los días simplemente por hacer un clic así que está 100% seguro que esta página os va a pagar que esta página es totalmente confiable y que simplemente lo único que tenemos que hacer es eso es ver las publicidades que nosotros tenemos disponibles todos los días en nuestro panel de control hacer un clic para meterlos en esa página y automáticamente o sea al instante ese pago nos va a estar llegando lo tenemos que estar esperando dos minutos o cinco o diez no 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 los pagos nos van a llegar al instante y ese saldo se va a sumar automáticamente a vuestro balance prácticamente al momento así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que yo la verdad es que este método lo veo bastante bastante fácil de todos los métodos para poder ganar dinero por internet este es uno de los más fáciles porque simplemente por hacer clics vamos a estar ganando dinero así que yo creo que este vídeo es bastante bastante útil para todos vosotros y si os ha gustado este vídeo que siguiendo viendo vídeos como este por aquí voy a estar dejando una lista de reproducción y esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos de mi canal en los que yo enseño a ganar dinero por internet si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet yo os recomiendo que hagáis clic en esa lista de reproducción si queréis seguir viendo vídeos como éste y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no quieres perder ningún vídeo como éste así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo